¿Puedes cantar algo? Ah, claro, con mucho gusto, claro, y vamos. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo comparar. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. Traigo un arroz en mis manos, para mi amada, para mi amada. Hoy ha quedado dormida, como quisiera yo despertarla. Quizás sienta mucho frío, y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos poder codijarla. Trago de vida. Hoy se ha encerrado entre cuatro paredes, te pido mi vida. Estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias. Y solamente tú puedes brindarme en hora de visita. Trago de vida, trago de vida. Me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños. Porque en mis sueños soy libre de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga veredad. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos tus corazones a mil millas por segundo? Salieron disparados locamente a enamorarse. Y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Carcelero, entiendo mi condena. Siento tanto esta pena y sé que debo pagar. Carcelero, estas cuatro paredes detrás de estos barrotes no me dejan verla. Carcelero, de mí ya no se acuerdan. No tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero, mi viejita si muere me necesita mucho. Deme la libertad. Esta canción es una nuevita que bueno salió hoy viernes a las 0 horas. La grabamos en el dúo con el grupo Ezequiel. En la nueva canción de La Repandilla. Se titula Será Mamá. Se la vamos a dedicar con mucho cariño a todas las niñas madres también de Argentina y del mundo. La retaron y encerraron en su habitación. Con 16 es muy joven para hablar de amor, eso es un error, que piense solo en la escuela, que es su futuro mejor, que hay tiempo y lugar por delante para hablar de amor. Toda la vida por delante para hablar de amor, pero ella durmió en esos brazos una y otra vez. Con tanta pasión en su entrega, que lo iba a saber, y esa es la razón, se mira al espejo y sueña, entre llantos y muñecas, siente en su viento el latir fuerte otro corazón. Y ahora la niña llora sola, que le oculta a sus padres, que ya no se anima a contar. La niña llora sola, sola, que huye en su vientre. Hoy Ché, no me acuerdo mucho de la letra, ¿eh? Genio, genio. Genio, genio, genio. Será Mamá. Qué timita, ¿eh? Bueno.